El presidente Trump propone al Congreso recorte de ayuda para Colombia. Consejo de Estado tumba suspensión del gobernador de Caldas. Arranca rastreo de bienes del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar. 124 guerrilleros han sido capturados tras salir de zonas de ubicación. Sigue el paro de maestros. Empleados estatales marcharon en todo el país. Operativo sorpresa en parqueaderos para verificar cobro de tarifas. Inglaterra declara máxima alerta ante amenaza de nuevos ataques terroristas. Ahora que vamos a ver a Nairo Quintana, hay que celebrar. Nairo Quintana recorta a 31 segundos la diferencia con el líder del giro Dumoulin. Capturan al expresidente del Barcelona, Sandro Russell. Buenas noches. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un importante recorte en su propuesta presupuestaria para el año 2018. El recorte afecta en especial a Colombia, que vería mermada la ayuda que entrega a los Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico en una suma cercana a los 140 millones de dólares. El presupuesto de Trump para el año fiscal que comienza el 1 de octubre incluye una partida de 251,4 millones de dólares para Colombia. Se trata de una leve reducción respecto a la cuantía fijada el año pasado y un enorme recorte respecto a los 391 millones que aprobó el Congreso norteamericano. Ni esta cifra de los 250 millones ni la de los 391 millones cuenta con las sumas de otras arandelas, como las de defensa, que no están fijadas. En total, el documento de Trump incluye un presupuesto de 1.093 millones de dólares para Latinoamérica y el Caribe, región, que el año pasado contó con una suma de 1.700 millones. México es otro de los grandes castigados. En 2017 obtendría 87 millones cifra, muy lejos de los 160 millones del año pasado. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos incluye 1.600 millones para construir su polémico muro con el país latinoamericano. Peor es el caso de Cuba y Venezuela, que en este año no tendrán la ya poca ayuda con la que contaban. Los presupuestos incluyen un dramático recorte de 3,6 billones de dólares en asistencia social en los próximos 10 años. Sin embargo, hay un repunte del 10% en defensa y del 6% en seguridad nacional. El Congreso debe todavía aprobar ese texto, que cuenta con detractores dentro del mismo partido republicano por la falta de ayuda social. El vicepresidente de la República, el general en retiro, Oscar Naranjo, se refirió a la propuesta del recorte de la ayuda que ofrece Estados Unidos a Colombia. Aseguró que el apoyo político que recibió el presidente Juan Manuel Santos en su reciente visita a los Estados Unidos podría significar un cambio en los recursos incluidos en el presupuesto de los Estados Unidos para el año 2018. Aunque aseguró no conocer un pronunciamiento oficial del gobierno del presidente Donald Trump respecto a un eventual recorte de la ayuda de Estados Unidos a Colombia para 2018, el vicepresidente Oscar Naranjo aseguró que más allá de esos recursos, lo importante es el respaldo político demostrado en la reciente visita del presidente Juan Manuel Santos. Después de la visita del señor presidente de Estados Unidos, hay un apoyo bipartidista y del gobierno norteamericano que se mantiene intacto en relación con Colombia. Y yo lo que estimo es que estas disminuciones son las disminuciones generales del presupuesto, una nueva orientación de ese presupuesto con el nuevo mandato del gobierno americano. De otra parte, el alto funcionario le envió un contundente mensaje al Clan del Golfo que sigue con el Plan Pistola en todo el país. Se equivoca el Clan del Golfo pensando que de esa manera intimida a las instituciones, porque por poderosos que sean, no hay una evidencia en Colombia de que una organización de crimen organizado haya superado la capacidad del Estado. Y por lo tanto, yo lo que tengo confianza es que más temprano que tarde serán sometidos al imperio de la ley. Las declaraciones del vicepresidente fueron hechas durante la clausura del foro anticorrupción organizado por la Contaduría General de la República. El Consejo de Estado dejó en firme la elección de Guido Echeverry como gobernador de Caldas. El suspendido mandatario podrá volver a su cargo una vez sea notificado de la decisión del alto tribunal. Con 14 votos a favor y 10 en contra, la Sala Plena del Consejo de Estado confirmó la elección de Guido Echeverry como gobernador de Caldas para el periodo 2016-2019. La Corporación Judicial negó las pretensiones de la demanda que pretendían sacarlo de su cargo. En el caso concreto, como la nulidad de la elección del señor Guido Echeverry Piedraíta por el periodo 2013-2015, fue, repito, anulada en su momento por la sección quinta y dado los efectos retroactivos de la decisión, consideró que no se incurría en la prohibición prevista en el artículo 303 de la Constitución Nacional. Tras conocerse la decisión del Consejo de Estado, el gobernador suspendido de Caldas se pronunció y celebró el fallo. Yo hice las consultas pertinentes, consultamos con el propio Consejo de Estado, consultamos la jurisprudencia, hubo conceptos del Consejo Electoral que nos dijeron que estábamos habilitados claramente para esa aspiración, que esa aspiración era claramente legítima y legal y por lo tanto siempre esperamos que esto terminara como acaba de terminar. Guido Echeverry fue suspendido el cargo de gobernador de Caldas en agosto del año pasado y podrá volver a ejercerlo una vez se ha notificado. Y por su parte, la Fiscalía General de la Nación comenzó el rastreo de los bienes del exgobernador del Departamento de Santander, el coronel en retiro Hugo Aguilar, condenado por sus vínculos con grupos paramilitares. El ente investigador busca que el exmandatario cumpla con el pago de la multa que le fue impuesta por la Corte Suprema en el año 2013 al momento de su condena. La alerta de la Fiscalía se dio luego de que el exoficial fuera visto conduciendo un vehículo Porsche en mayo de este año. Desde el 27 de abril, el fiscal séptimo de la Unidad de Justicia Transicional solicitó iniciar con el rastreo de los bienes de Aguilar con el fin de que el exoficial responda por el pago de 10.750 salarios mínimos por orden de la Corte Suprema de Justicia. Desde ese día, la Fiscalía le solicitó al Tribunal de Bogotá avalar el seguimiento financiero al coronel retirado con el fin de conocer el estado de sus cuentas bancarias y de los bienes a su nombre. De acuerdo con un documento conocido por CMI, luego de que se realice el seguimiento financiero, la Fiscalía iniciará con la aplicación de la extinción de dominio a los bienes de Aguilar con el fin de que se reparen a las víctimas de los delitos cometidos por los paramilitares. En 2013, la Sala Penal de la Corte Suprema condenó a nueve años de prisión al exgobernador por el delito de concierto para delinquir. Aguilar también es célebre por liderar el operativo que concluyó con la muerte del capo Pablo Escobar. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reveló que 124 guerrilleros de las FARC han sido capturados o se han desmovilizado después de escaparse de las zonas veredales donde están concentrados los miembros de las FARC que se acogieron al proceso de paz. El ministro de Defensa entregó el más reciente reporte del combate a las disidencias de las FARC y reveló que entre los capturados y desmovilizados hay 124 guerrilleros que hacían parte del proceso de paz y decidieron salir en los últimos meses de las zonas veredales para vincularse a otros grupos o desmovilizarse. En general las cifras bordean poco más de 300 personas que van desde desmovilizados de las disidencias hasta gentes que han escapado de las zonas veredales que se manifiestan en disidencia de las FARC pero que han terminado capturados, que han terminado desmovilizados o que han terminado en manos de la fuerza pública. En un debate sobre cultivos ilícitos en el Congreso advirtieron que el narcotráfico sería uno de los factores que llevaría a más guerrilleros a abandonar el proceso. ¿Qué garantías tenemos? Que aquellos que están en las zonas veredales no reciban coqueteos por parte de bandas criminales, por parte del ELN y por parte de estos grupos narcotraficantes. En ocho días se cumple el plazo establecido para el desarme de las FARC y la vigencia de las zonas veredales. La policía capturó en el Urabá a alias El Boyaco, un mando medio de la banda criminal del Clan del Golfo involucrado en el llamado Plan Pistola contra agentes de la policía en esa región. Por información que permitiera su captura, el Ministerio de Defensa ofrecía una recompensa de 150 millones de pesos. En San Pedro de Urabá, Antioquia, municipio fuertemente afectado por el conflicto, la policía capturó a Omar Noguera Camacho, quien hace parte de la línea de mando de la banda narcotraficante y quien, según la policía, está involucrado en la racha de atentados a los uniformados en esa región del occidente del país. Alias El Boyaco estaba asumiendo el mando de los hombres que acompañaban a alias Pablito, capturado también recientemente por la policía. Por su ubicación, el Ministerio de Defensa ofrecía una recompensa de 150 millones de pesos. La Policía Nacional, en una acción conjunta con la Fiscalía General de la Nación, ubicó 40 laboratorios para la producción de base de coca en Cantagallo y San Pablo, al sur de Bolívar, pertenecientes, al parecer, al Clan del Golfo. Los comandos jungla de la Región 8 de la Policía Nacional llegaron al emporio narcotraficante que pertenecía en años anteriores a las Autodefensas Unidas de Colombia, en el sur de Bolívar, y que ahora está tratando de dominar el Clan del Golfo. Los 40 laboratorios destruidos eran para el procesamiento de base de coca, los cuales cuentan con construcciones más rústicas o artesanales. Según el reporte de las autoridades, lograron la destrucción de cerca de 1.052 kilos de base de coca, avaluados en más de 3.000 millones de pesos, y 1.415 kilos de hoja de coca picada. También, casi dos toneladas de insumos sólidos y 7.000 galones de insumos líquidos, que son necesarios para el procesamiento del estupefaciente. Casi cuatro días duraron los uniformados haciendo los operativos en los que llegaban a través de aeronaves, pues la espesa vegetación y la distancia de la base antinarcóticos en Santa Marta dificultaba el trabajo de los uniformados. Las autoridades del departamento de Antioquia denunciaron que varios grupos al margen de la ley están extorsionando a los contratistas que están encargados de la ejecución de las vías de cuarta generación en ese departamento. Las vías 4G en Antioquia tienen una inversión cercana a los 15 billones de pesos. Hoy los concesionarios constructores revelaron ante las autoridades reunidas en Consejo de Seguridad que están siendo extorsionados por grupos armados en las subregiones del departamento. Se introducen en todas las obras de construcción, en las obras de infraestructura trascendentales del departamento exigiendo, por ejemplo, cuotas, exigiendo que utilicen maquinaria de ellos, les establecen tarifas. O sea, están logrando, pero les advertimos que no vamos a permitir que eso continúe. Afirman las autoridades de Antioquia que la extorsión es un delito que tiene subregistro. No se denuncia por miedo a retaliaciones. La extorsión es un delito que está en los 125 municipios. Es un frangelo que se desprende de la misma microtráfico, narcotráfico y que las bandas delincuenciales vienen haciendo uso de ella. La gobernación de Antioquia creó un grupo interdisciplinario con organismos de justicia, de seguridad y el sector empresarial para investigar y lograr la captura de los extorsionistas. El juzgado 67 de Control de Garantías de Bogotá negó la solicitud de la Fiscalía para imponer una segunda medida de aseguramiento para el exsenador Otto Nicolás Bula, en este caso por su presunta relación con el fiscal Rodrigo Aldana Larrazábal. En una audiencia realizada este martes, la Fiscalía pidió que Bula fuera cobijado con la segunda medida de aseguramiento en su contra. No obstante, para el juez que estudia el caso, no hay necesidad de que se imponga, dado que Bula ya se encuentra recluido en prisión por cuenta de su participación en el escándalo de Odebrecht. En este caso, la Fiscalía realizó la petición en el marco de la investigación que se sigue por el presunto favorecimiento del fiscal Aldana para no embargar varios bienes de Bula que fueron obtenidos mediante actividades ilegales y que estaban a nombre de terceros previo a su captura. A la salida de la diligencia, Bula se refirió a la decisión. Se actuó en derecho. Gracias a Dios, se actuó en derecho. ¿Qué ha pasado con la USB? ¿Usted se inigualiza la USB? ¿Usted se ha hecho esa información? Solo digo que se actuó en derecho. En la dirigencia, Bula reprochó que el ente investigador utilice la información contenida en una memoria USB que fue entregada por él tras su detención sin llegar a un acuerdo de colaboración. La Fiscalía le imputó a Bula los delitos de cohecho por dar u ofrecer y asociación para cometer delitos contra la administración pública. De acuerdo con la Fiscalía, Bula le habría entregado en 2014 a Aldana un apartamento de 235 millones de pesos y dicho predio habría sido transferido a Margarita Uceche, excompañera sentimental del fiscal Aldana. Los empleados públicos y maestros de todo el país marcharon por las calles de diferentes capitales de la nación. En Bogotá la protesta colapsó el tráfico antes de llegar a la Plaza de Bolívar donde por más de dos horas se concentraron para exigir el reajuste salarial de este año. El motivo de las marchas radica en que las centrales obreras exigen al Gobierno Nacional atención al pliego unificado de peticiones presentado por el Comando Nacional Unitario y la Coordinación de Organizaciones Sociales al Presidente de la República desde marzo de 2016. Una excelente participación de todos los maestros del país y de la inmensa mayoría de los trabajadores estatales y lo nuevo es que hoy se han vinculado muchos estudiantes, especialmente universitarios aquí en Bogotá, de las universidades públicas. Con una multitudinaria participación de los trabajadores estatales y de los docentes, la segunda toma de Bogotá también se lleva a cabo como apoyo a los paros cívicos de Buenaventura, Chocó y otros sectores sociales. De otra parte la Contraloría General de la República a través de sus organizaciones sindicales también viene manifestando la necesidad de que la mesa de concertación y diálogo entre las centrales obreras y el Gobierno Nacional se dé ya para poder resolver el pliego de solicitudes que tenemos. En el resto del país también se registraron movilizaciones. Más de 20.000 educadores del Departamento del Atlántico participaron este martes de la llamada Toma a Barranquilla. Durante la movilización, padres de familia y estudiantes acompañaron al Magisterio del Atlántico. Maestros, guardias del INPEC y empleados públicos en general marcharon, mientras que los sindicatos de la DIAN, de Notariado y Registro y los servidores judiciales realizaron plantones. La protesta generó un caos vial por más de cuatro horas que infartó la movilidad en la Ciudad Bonita. La gran toma del Magisterio Santanderiano, que tiene sin clases a 350.000 estudiantes, terminó con un plantón frente a la gobernación y la alcaldía. Y un grupo de indígenas marchó hoy hasta Cali para exigir del Gobierno más inversión y seguridad en sus territorios. Además, se solidarizaron con las protestas cívicas que se adelantan en Buenaventura y Chocó. Cerca de 3.000 indígenas procedentes del departamento del Cauca llegaron a Jamundí y de ahí se movilizaron a pie en una gran marcha hasta Cali como apoyo a los paros de Buenaventura y de profesores. El gobierno nos ha hecho conejo. El gobierno ha salido mentiroso. Juan Manuel Santos es un mentiroso. Lo digo aquí, ante la Guardia se comprometió, ante la Guardia, ante las comunidades indígenas, afros, y no ha cumplido. Este gobierno es un gobierno corrupto y mentiroso. Los cabildos señalan que con esta manifestación también protestan contra el asesinato de sus líderes. La llegada de nuevos grupos armados a sus territorios y la minería ilegal que está acabando con sus tierras. El asesinato de tantos compañeros indígenas, de sectores sociales, de campesinos, de afros, por la situación que pasa en Buenaventura, por la situación que pasa en Chocó, por la situación de los taxistas, de los camioneros, de los empleados públicos. Por eso nos movilizamos en una voz de protesta, en una voz de rechazo a las políticas neoliberales de este gobierno. La movilización finalizó en la Universidad del Valle, donde los indígenas se concentraron y anunciaron que mañana saldrán a marchar por las calles de Cali. La gobernación de La Guajira y la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado firmaron un convenio para enfrentar las demandas interpuestas contra esa entidad territorial. El gobernador de La Guajira firmó un convenio interadministrativo con el director de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado, con el fin de defender a la administración de demandas que superan los 140 mil millones de pesos. Se trata de un convenio que pretende defender los recursos del departamento ante más de 400 demandas presentadas en contra del ente territorial. Es la primera vez que la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado firma un convenio de esta naturaleza en todo el país. Hemos encontrado que muchas veces en el departamento de La Guajira hay demandas en contra del departamento que nunca se atienden. Demandas muy cuantiosas por decenas de miles de millones de pesos. El director de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado añadió que demandar al Estado es una de las estrategias que utilizan los corruptos para quedarse con los recursos públicos. Son demandas que son falladas en contra del departamento y entonces hay una cantidad de erogaciones del dinero de los guajiros a unos abogados que han empujado estas causas, muchas veces con complicidad de algunos miembros de la rama judicial. Por su parte, el gobernador de La Guajira, Wilder Guerra, sostuvo que algunos de los más de 400 casos de demandas serán llevados por la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado. Casos en que una cuenta se puede cobrar varias veces, casos en que se han tomado procedimientos jurídicos que no son viables realmente para cobrar recursos y para no hacer viable al departamento porque esto pone en riesgo la viabilidad misma del departamento de La Guajira. En cinco años de creación es la primera vez que la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado firma un convenio de esta naturaleza en el país. La Superintendencia de Industria y Comercio inició una serie de controles en los parqueaderos de todo el país para verificar el cumplimiento de las tarifas que fija la ley y revisar el cumplimiento de las promociones que ofrecen a los usuarios. La Superintendencia de Industria y Comercio extenderá estas visitas hasta noviembre con el objetivo de llegar a 6.000 parqueaderos, que de incumplir con las normas podrán ser multados hasta con 1.500 millones de pesos. La información pública de precios, todos tenemos derecho a que nos informen los precios, la garantía en la prestación del servicio, es decir, que hay una responsabilidad por parte de los parqueaderos cuando entregamos el bien, el vehículo, la moto o la bicicleta y adicionalmente que cuando existan promociones y ofertas nos den los términos y condiciones de las mismas. De acuerdo con Orozco, si hayan irregularidades, abrirán investigaciones administrativas que pueden terminar en millonarias sanciones. Si encontramos reincidencia en casos particulares, podemos ordenar el cierre del establecimiento comercial. Nosotros estamos precisamente hoy invitando a los parqueaderos a que se unan a la legalidad, a que respeten los derechos de los consumidores, a que no tengan cláusulas abusivas. Por último, recordó que el consumidor deberá asumir los costos asociados al abandono del bien como costos de almacenamiento, bodegaje y mantenimiento. Nos vamos, gracias por su compañía. A las 9 y 30 más EMI. 8 y media, Información del Mundo. Feliz noche.